Yo revisaré lo que digas, revisaré lo que hagas. No es nada personal, Claudia. Eres la presidenta de nuestro país y por el bien de todos hay que revisar con lupa tu proceder. ¿Tus éxitos? ¿Tus aciertos? ¡Claro! ¡Los consignaré! Pero jamás los voy a aplaudir. ¿Qué tan traumados están? Que ya extrañan a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora con todo advirtiendo y amenazando a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Estos personajes como Víctor Trujillo Broso en Latinus. Revisaré lo que digas, revisaré todo lo que hagas. Te tendré bajo lupa, advierte y amenaza Víctor Trujillo Broso a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Que empiece revisando, así como dice el periodista Jorge Armando Rocha, pero las cuentas de Roberto Madrazo, de su hijo y de todos estos que financian a Latinus, de Loret de Mola y de Víctor Trujillo, que tienen a todos estos impresentables. Así lo dicen, así lo anuncian y advierten a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta, de que la van a tener en la mira. Y ahora ya que ya no está nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se van a ir con todo en su contra. Vamos a escucharlo. La presidenta lleva en el encargo tres días. Y bueno, sería muy temprano para empezar a echar en cara dichos, hechos, traslapes, villanías, trampas, besos o facturas que todavía no se provocan o generan desastre. Pero lo que a fuerzas hay que revisar desde ahorita es lo que piensa hacer con el desgarriate que le dejó como legado el satrapa de Andrés. Lo subrayo y lo puntualizo porque ella dice cese ser el segundo piso de la transformación, la responsable de la continuidad, pues, en la estrategia de seguridad que todos calificamos de fracaso monumental. Claudia seguirá conservando sin cambiarle ni una coma ese mismo plan que llega a 200 mil homicidios dolosos en el sexenio de AMLO, las más de 50 mil desapariciones que se registran en el sexenio de AMLO, el mismo plan de seguridad que ha permitido al crimen organizado someter con plata y plomo a territorios enteros del país. Digo, aguas con esa continuidad, aguas con ese pinche segundo piso. Y en el número de salud quejáis, no le piensa cambiar ni una coma esa tragedia. Continuarán con el pitorreo de Dinamarca, Claudia. El idolito de Macuspana le partió su madre a lo poco que funcionaba el sistema de salud y a punta de jalones, braguetazos y promesas muy marihuanas, no han podido resolver ni siquiera el abasto de medicamentos. Digo, la móndriga mega mega farmacia surte seis pinches recetas diarias. Digo, ya ni le rascamos a las vacunas de los niños, a las consultas externas, a las generales o las de especialidad. Aguas con esa continuidad, aguas con ese pinche segundo piso. Digo, podría hacer este mismo ejercicio con Ayotzinapa o con Pemex o con los trenes del bienestar o con el T-MEC. Todo nos llevaría a los mismos enredos, a los atorones y a las contradicciones. Parecería una necedad preguntar si el segundo piso de la transformación, la continuidad, incluye la continuidad en enterrar la división de poderes, en liquidar los contrapisos, en disfrazar la autocracia de democracia, en aplaudir la militarización y tolerar la narcotización del Estado. No más para que finalmente quede muy claro. Hay mucha banda que pudiera creer que acudimos a un cambio de sexenio y no. Lo que pasa es un simple relevo. La estafeta tiránica cambia de mano. El mismo régimen con distintas máscaras. El segundo piso de un fracaso que quiere imponérsenos como si fuera la nueva realidad, ovacionada por 36 millones de mexicanos en un país de 130 millones. Si te la crees y aplaudes, eres parte del pueblo bueno. Si no le atoras, te atienes a la suerte de los traidores a la patria. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Mi nombre es Broso, el payeso tenebroso. Ahora que has llegado a la cima del poder, que has tomado protesta como presidenta de la República, bueno, pues creí urgente, creí conveniente poner un par de ideas a tu científica consideración. Mira, Claudia, yo no soy ni tu enemigo, ni tu adversario, ni un conservador, ni un neoliberal, ni el vocero de los oligarcas, ni sicario informativo y mucho menos jilguero de la oposición partidista. No, soy solamente un payaso, un payaso guapo, un payaso hecho en México y que hace varios sexenios revisa el poder en turno y nunca le aplaude al poder. Se le revisa, no se le aplaude. Te estoy hablando desde los últimos días de Salinas, el Duende Maldito, los irascibles años de Cedillo, los patidifusos años de Vicente, los años colaterales de Felipón, los gangsteriles años de Henry Monster, hasta los muy tristes y decepcionantes años del transformador diosito de apeso. Tus cercanos, Claudia, van a llenarte la cabeza de ruido y te van a jurar que me pongo lépero y rabioso porque vivo ardido por perder mis privilegios, que soy un hipócrita, aspiracionista y que me vale madre el pueblo. No los peles, Claudia. Son peones del escarnio, rémoras de tu confianza y del presupuesto, pero fíjate, mi clau, déjate cuento, déjate cuento que yo creía en Andrés, o sea, lo que demuestra que de pronto también se me asoman los pendejos. Dijo Andrés que defendería la democracia, que respetaría la división de poderes, que acataría sin chistar las resoluciones del Poder Judicial y la Suprema Corte. Dijo que regresaría a los soldados a los cuarteles, que respetaría por sobre todo los derechos humanos, la libertad de expresión y la libertad de prensa, que no sería como los soberbios perdonavidas de antes y... Nada fue cierto, Claudia, nada. Todo fue simulación, mentira, resentimiento y destrucción. Te cuento esto porque aseguraste en tu toma de posesión que eres una demócrata y que en tu mandato se respetarán los derechos humanos, se garantizarán las libertades de expresión, de reunión y movilización. Además, Claudia, ofreciste no usar la fuerza pública del Estado para reprimir al pueblo. También dijiste, cualquiera que diga que habrá autoritarismo está mintiendo. También te recuerdo que lo dijiste identificándote como hija del 68. Así aseguraste y dijiste, Quien crea que la Guardia Nacional, estando en la Secretaría de la Defensa, es militarización, está totalmente equivocado. Así lo dijiste, Claudia. Ándale pues, anda. Muy bien, santo y bueno, queda dicho y asentado. Muy bien, yo revisaré lo que digas, revisaré lo que hagas. No es nada personal, Claudia. Eres la presidenta de nuestro país y por el bien de todos, hay que revisar con lupa tu proceder. Tus éxitos, tus aciertos, claro, los consignaré, pero jamás los voy a aplaudir. Porque hacer lo correcto, Claudia, es tu obligación. Hacer lo correcto es tu compromiso. Cuando la riegues, nos mientas o nos traiciones, claro que te lo haré saber a mi muy payasa manera, pero siempre con sustento. Sin calumnias, no las uso. Ni difamaciones, no las necesito. Con sustento. Léase con los pelos de la burra en la mano y al chile pelón. Claudia, te deseo mucha luz, te deseo mucha suerte. Y te recuerdo, Claudia, que al país que te debes se llama México. No, Andrés Manuel. Con los atentos saludos. ¡Orala! ¡Oh, Dios mío! Gracias.